Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Escucha que nos siguen a través de Radio Guadalupana. Soy el padre Víctor Ortega y este es su programa de Jubilus. Esta tarde continuaremos escuchando un poco del pensamiento de Papa Benedicto XVI, en este caso de antes de cuando fuera Papa, de Joseph Ratzinger. Compartiremos parte de este libro que se llama Un canto nuevo para el Señor, de Joseph Ratzinger. Pensando pues ahora para honrar también su memoria, su vida y pues contemplar un poco lo que nos ha dejado y hacia dónde también avanzar como músicos católicos, como músicos creyentes, ver la belleza del arte que tenemos en nuestras manos, en nuestra voz, cantar a Dios. Así que pues bueno, ahorita hablaremos de ello un poco, a ver qué tanto podemos avanzar, porque para leer a Joseph Ratzinger, Papa, había que detenernos bastante. Intentaremos hacerlo un poquito breve, adentrarnos hacia él en este tema que se llama Cantar a Dios con Maestría. Premisas bíblicas para la música de iglesia, que no solamente toca la música litúrgica, sino en fin toda la música como tal de la música que ha nacido en la iglesia. La cultura, al haberse separado de la fe, de su base religiosa, tuvo consecuencias muy fuertes para nuestra cultura moderna, su abandono, porque también cae en una desorientación. Contemplamos una cultura que de repente no sabemos hacia dónde va, no encuentra del todo su sentido, su co-bodys, hacia dónde va. Y entonces pues aquí juega un papel fundamental también la música. La música es una expresión cultural también. Y parece que la música, continúa Cardenal Ratzinger, dice, se ha escindido, se ha dividido. La música se ha escindido en dos mundos, que apenas tienen nada que ver entre sí. Está por una parte la música de las masas, que se presenta con la etiqueta pop como música popular, música del pueblo. Está por otra parte una música artificial, construida racionalmente con criterios técnicos rigurosos, que cuenta con un público elitista. Las dos grandes separaciones de la música, ¿no? Lo que quiere escuchar la gente, lo pop, pero también puede ser aquello que fabricada con estos esquemas tan rígidos, la música artificial, que la dejara solamente para que un grupo muy reducido la escuchara. Y aquí no se mueve la música de la iglesia, continúa Cardenal Ratzinger. En el punto medio, entre los dos extremos, encontramos el recurso a la historia, la adhesión a la música anterior a tales divisiones, que emocionaba a las personas y sigue emocionando todavía hoy. Es aquí donde se habría de mover la música de la iglesia. Y entonces la cultura vuelve también a tener este reto en nuestros tiempos, volver a conciliarse con la fe, porque si no, no sabrá hacia dónde avanza, porque solamente de la religión la cultura puede beber su savia vital. Si esto hablamos de la cultura, ¿qué va a pasar con la cuestión musical, no? Entonces, el estudio, como decía, se pregunta sobre las raíces bíblicas de la música. ¿Hacia dónde tendremos que irnos, no? Podemos encontrar un texto bíblico que muestre con la máxima densidad posible la perspectiva en que la Sagrada Escritura ve la conexión entre música y fe. Y pues bueno, así es como Cardenal Ratzinger nos ha invitado a cada uno de nosotros a preguntarnos sobre este aspecto. Como vemos, al hablar de la música, no solamente pensamos en aquello que nos gusta, sino que tenemos que adentrarnos a todo este aspecto cultural y su expresión. Y entonces contemplamos también nuestra cultura. Hoy hablamos mucho de la cultura pop. Y decir, bueno, ¿cuál es la música que nosotros también estamos expresando musicalmente? Ahorita tenemos música religiosa que tiene hasta varios géneros. Tenemos música religiosa ranchera, música religiosa metalera, música religiosa en mucho estilo. Los corales que hemos heredado, pero también en nuestra cultura de hoy pareciera que cada género musical pudiese presentarnos también un aspecto religioso. Y diríamos, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con la música? La pregunta, ¿no? ¿Podemos encontrar un texto bíblico que muestre con la máxima densidad posible la perspectiva en que la Sagrada Escritura ve la conexión entre música y fe? Y por supuesto que nosotros lo sabemos. En las Sagradas Escrituras tenemos los Salmos. Un Salmo, ejemplo de las premisas bíblicas para la música en el culto. Tendremos un primer indicador si recordamos que la Biblia contiene su propio cancionero, el Salterio, que no es producto de la mera práctica del canto y de la instrumentalización cultual, sino que contiene en la praxis, en su realización viva, elementos esenciales de una teoría de la música en la fe y para la fe. Les vuelvo a releer este inicio sobre el Salterio, ¿no? ¿Cómo contemplamos el Salterio? El Salterio, que no es producto de la mera práctica del canto y de la instrumentación cultural, no se trata solamente de cantar por cantar, porque soy bueno para el canto y entonces así surgieron los Salmos, por supuesto que no, o de la instrumentalización. Ah, toco muy bien algún instrumento y me dedico a esto nada más y lo haré de la mejor manera y solo para expresar aquello, ¿no? Dos aspectos que quizás entre nuestro primer acercamiento a la música de iglesia pareciese que así nos vamos acercando todos nosotros, ¿no? Hay quien le da por un instrumento y se acerca y podrá entrar a un coro y decir no, pues este, yo soy guitarrista y me gusta tanto tocar la guitarra y como que pareciera poner todo el énfasis solamente en el instrumento. O en la otra persona que le encanta el canto y yo quiero que mi canto se escuche, quiero que mi voz resuene nada más dentro de todo esto y quiero expresarlo, ¿no? porque canto bonito, no será la mera práctica del canto y de la instrumentación cultural, sino que contiene en la praxis, en su realización viva, elementos esenciales de una teoría de la música en la fe y para la fe. Una música que brota en ella, en la fe, pero también que es una música que expresa la fe, es para la fe misma, aspectos de la salmodia, aspectos del salterio, de los salmos en las sagradas escrituras, pues que nos llevan a vivir desde esta realidad, ¿no? El salmista, el cantor, aquellos que escribieron estos bellos cantos, los salmos, pues ¿cómo hacían esta experiencia viva? No era el énfasis en las aptitudes o cualidades humanas, buen cantor, buen instrumentista, sino que era la expresión de la música en la fe, pero también para la fe. Dentro del Antiguo Testamento, el saltero viene a ser el puente entre la ley y los profetas. Nació de las exigencias prácticas del culto y de la ley, pero al asimilar la ley mediante el canto y la oración, va descubriendo su núcleo profético y conduce, más allá del rito y sus reglamentos, al sacrificio de alabanza, al sacrificio verbal, con que el hombre se abre a logos y adora con él. Nace de las exigencias prácticas del culto. El culto exige también cómo ser cantado, como lo seguimos haciendo hoy, ¿no? En nuestras celebraciones litúrgicas, la expresión de los sacramentos exige también el canto. Nació de las exigencias prácticas del culto y de la ley, pero al asimilar la ley mediante el canto y la oración, va descubriendo su núcleo profético. ¿Cómo tiene este aspecto también el canto? Al ir haciendo suyo la ley y la oración. Fíjense, aspectos que hemos tocado en algún otro momento, ¿no? Al acercarnos a conocer las Sagradas Escrituras, al conocer lo que Dios nos pide, el cantor tiene también que orar, no solamente puede cantar y solamente así descubre este aspecto profético el anuncio de esta buena nueva y conduce más allá del rito y sus reglamentos, al sacrificio de alabanza, al sacrificio verbal con que el hombre se abra a logos y adora con él. El mismo canto entonces se va haciendo una experiencia de apertura para encontrarnos con Dios y al encontrarle, adorarle. Un canto que no trata solamente sobre nosotros, tiene una finalidad, llevarnos a adorar a Dios. La iglesia primitiva oró con los salmos y los cantó como himnos de Cristo. Cristo mismo se convierte así en director de coro, que nos enseña el canto nuevo, que da a la iglesia el tono y le enseña el modo de alabar a Dios correctamente y de unirse a la liturgia celestial. ¿Cómo va haciendo esta mirada cardenal Ratzinger sobre los salmos? Unión entre la ley y los profetas y después el creyente, el cristiano en el primer tiempo, cómo se acercó y también llegó a hacer esta unión y entonces los va a visualizar desde Cristo Jesús. Ya no solamente lo que hemos heredado, sino cómo estos resonarán desde el gran salmista Cristo Jesús, himnos de Cristo. Y por eso es de que se centra cardenal Ratzinger en el salterio. Y entonces ahora sí nos vamos a ir acercando al versículo que lleva a profundizar este estudio. Del salterio toma un verso, el verso 8 del salmo 47. Y tenemos varias traducciones, dicen no todas de la mejor manera, la mejor respuesta, pero son como lo hemos recibido también. Este versículo irá cantar con arte. La traducción editada por la conferencia episcopal italiana habla igualmente de cantar con arte. Fíjense, varios aspectos para este verso, ¿no? Y decir cuál va a ser la mejor forma de expresar la tañet con inspiración, cantar un canto artístico, salmodead a Dios con destreza, se quiso acercar con todos estos esfuerzos al hebreo masquil. La septuaginta lo traducirá de otra forma, salate sin etos, que podemos traducir quizá por cantad de modo comprensible, cantad con inteligencia. En el doble sentido, que vosotros mismos lo entendáis y que sea comprensible. Cantad desde el espíritu y para el espíritu, cantad de un modo digno del espíritu y acorde con él con disciplina y pureza. San Jerónimo la traducirá como el salite sapiense. El salere parece incorporar y expresar de algún modo la esencia de la sapiencia. Para entender el fondo de estas formulaciones habría que examinar lo que significa la palabra sapiencia. Sapiencia, un comportamiento del ser humano que incluye sin duda la claridad del entendimiento, pero que significa una integración del hombre entero, que conoce y comprende no solo con el pensamiento puro, sino desde todas las dimensiones de su existencia. Este término salite sapiense nos ayudará mucho. Este verso, cantad con maestría, salmodead a Dios con destreza, pero veamos esto y aquí vamos a ir casi llegando a la mitad de este programa. Sapiencia, un comportamiento del ser humano que incluye sin duda la claridad de entendimiento. Cuando cantamos entiendo con claridad lo que estoy cantando, pero al mismo tiempo significa una integración del hombre entero. No es solamente una expresión del habla, sino como el canto nos incluye en nuestra totalidad, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Una integración del hombre entero, que conoce y comprende. Conozco aquello que estoy cantando, pero al mismo tiempo lo comprendo y lo continúa y no solo con el pensamiento, sino desde todas las dimensiones de su existencia. Entonces el arte de cantar en la la iglesia, la unión entre la música y la fe, no es solamente una expresión externa, canto y ya, o canto de corazón, como podemos decir a veces sencillamente, sino que implica que el arte de la música dentro de la iglesia tiene esta unidad. Claridad de entendimiento, integración del hombre entero que conoce y comprende, pero no solamente con el pensamiento, sino desde todas las dimensiones de su existencia. Y de aquí, les digo, nos iremos acercando a otra palabra, pero por lo pronto los dejamos pensando en eso. Cantamos con sabiduría, queridos músicos de Dios, cuando nosotros entonamos nuestras alabanzas en la iglesia. Sabemos que cantamos, a quien le cantamos y nos disponemos realmente. Si no, pues es algo que a nosotros se nos invita también a hacer. La relación entre la música y la fe. Cantad a Dios con maestría. Premisas bíblicas para la música de la iglesia. Volvemos en breve. Después de pensar en el salite sapienser, lo que implica este imperativo, también es importante que lo marquemos, ¿no? No es una sugerencia. Canta si quieres. Es cantad. Se te impera a que cantes. Entonces es un imperativo la acción cantad con maestría, como lo escuchamos de ordinario, ¿no? Después, pensando en estas palabras hebreas, el masquil y la siguiente, la palabra samir, que aparece en todas las lenguas antiguo orientales. El samir significa siempre cantar con o sin acompañamiento instrumental. Pues como lo hacemos con los salmos, si se fijan, no hay quien lo hace acompañando. El salmo de ordinario lo escuchamos sin instrumento, pero se puede hacer con instrumento. Cantar con o sin acompañamiento instrumental, donde el énfasis está en el canto de un texto, que suele apoyarse instrumentalmente, pero que sirve siempre a un determinado contenido. Y lo dice, el samir difiere así claramente de la música cultural orgeástica, que favorece la embriaguez de los sentidos y arrebata al ser humano para liberarlo, entre comillas, estáticamente de la razón y de la voluntad mediante el desenfreno de las sensaciones. Samir remite, en cambio, a una música acorde con el logos. Si cabe hablar así, que acoge la palabra recibida o el hecho verbal y responde a ella alabando o pidiendo, dando gracias o lamentando. La Septuaginta eligió como traducción la palabra psalen, que para los griegos significa tañer, pulsar, recorrer con los dedos, sobre todo en referencia al arpa, y en general tocar un instrumento de cuerda, pero nunca cantar. Veamos cómo se va transformando un poquitito, ¿no? De empezar con el aspecto hebreo, los salmos en hebreo, y llevarnos a la versión en griego, salites, sapienser. Cómo se va transformando este aspecto, este aspecto, porque si entonces Samir hacía el énfasis en el cantar, el psalen no hace énfasis en el cantar, sino en el pulsar, en el recorrer con los dedos, hemos escuchado, ¿no? Tañer. La Biblia griega dio a ese término un sentido nuevo e introdujo, en consecuencia, un cambio cultural. Si salmos había significado un instrumento de cuerda, designa ahora los cantos de Israel inspirados por la fe. En esta línea el verbo recibe el significado de cantar, pero ahora en un sentido definido por la historia cultural y religiosa. El verbo salmodear es en este sentido una nueva creación verbal de la Biblia, con la que introduce también un nuevo fenómeno en el mundo griego. Expresa un modo de cantar que había encontrado en la tradición orante de Israel su forma musical claramente definida y que Martín Hengel describe en estos términos. Al no estar fijado en número de sílabas por versículo, no se trata de canto con melodía fijada en sus detalles, sino de un canto recitado que sólo al comienzo y al final de los estiquios, permitía los movimientos melódicos. Cantar con maestría salmodear, con maestría el salite sapienser que escuchamos, no? Entonces cómo fue cambiando, pero centrarnos en este aspecto, no? La música que tiene referencia hacia Dios, decíamos el Samir, cómo se diferencia mucho de la música cultural orgeástica. Habría que hacer todo un estudio también o acercarnos a él para distinguir estos aspectos, no? La música que funcionaba primero solamente para el culto o cómo esta música iba separando. Hoy quizás pudiéramos pensar en la música que nos invita a bailar, nada más, no? Dice, favorece la embriaguez de los sentidos, que tu oído se endulce, vamos a endulzar el oído, arrebata al ser humano para liberarlo estáticamente de la razón y de la voluntad mediante el desenfreno de las sensaciones. Digo, cómo cambia, no? Y no porque estemos en contra del baile, bailen todo lo que quieran, no pasa nada. Digo, pero es una situación diferente, no? El canto que se utiliza para la expresión cultural en los Salmodia, en los Salmos, de las canciones que van a estar fuera de ella. A veces nosotros como músicos de fe hablamos de que no, en la iglesia no son canciones, son cantos. Ya fuera son canciones y como que nosotros decimos, ah, para distinguir este aspecto que lo tiene marcado, no? El Samir de la música que no era propiamente cultural. Y bueno, y después de ese aspecto que enfatizaba el canto, la palabra, cómo se pasó a enfatizar también el arte de pulsar el instrumento, los instrumentos de cuerda, este, al cambiar a Salmo en lugar de Samir. Y continúa el análisis imperativo Salit, Salite. Muy bien, ¿qué implica este aspecto de Salite? La primera, la adoración. Si lo queremos ver así, no? El imperativo de cantar Salite dice, recorre toda la sagrada escritura. Este imperativo es la versión concreta de la llamada a la adoración y a la glorificación de Dios, el ser humano llamado para ello, a adorar y a glorificar a Dios, que la Biblia presenta como la vocación más profunda del ser humano. Esto significa que la respuesta humana correcta a la manifestación de Dios incluye la expresión musical. Y esto es maravilloso, ¿no? Entonces la música, aspectos que conocemos ahora en nuestra música litúrgica y que ha pasado a ver la música no solamente como un adorno, no es para que se escuche bonito, no es para que traiga más gente, para que más personas permanezcan en la misa. Decimos, no, es parte de la expresión. Hasta llevarla como la música que nos va acercando precisamente en este aspecto sacramental. Nos acerca a la gracia. Esto significa que la respuesta humana correcta a la manifestación de Dios incluye la expresión musical. La música como ministra precisamente de los dones de Dios, no como un adorno. No está, por si quieres, nada más para embellecer. No, no es algo extra, sino que forma parte precisamente de nuestra expresión, ¿no? Cultual, de nuestra vocación humana, de alabar y glorificar a Dios. Entonces el que alaba y el que glorifica a Dios, por supuesto que lo lleva también a esta adoración y glorificación a través del canto. Esto significa que la respuesta humana correcta a la manifestación de Dios incluye la expresión musical. Y maravilloso que decimos musical porque entonces no solamente será cantar, sino esta expresión también de los instrumentos que la acompañarán. Y dice, fíjense, esta línea. El mero hablar, el mero callar y el mero obrar no bastan. Son aspectos que lo conocemos, ¿no? En nuestra oración, en nuestra relación con Dios los vivimos. Hay un momento en el que estamos hablando como orantes. Llega un momento en que ante el misterio sencillamente callamos y escuchamos. Y en el diario vivir, pues, estamos obrando, estamos actuando, pero esto no bastará, dirá. El canto es necesario, ¿no? Salmodead con maestría. Cantad, cántale a Dios. La transformación del sálite, de cantar. La transformación bíblica de esta palabra originó una primacía del canto, es decir, de una música referida a la palabra. Y como músico nosotros siempre hacemos ese énfasis, ¿no? Más que solamente el instrumento, nos enfatizamos más en la palabra, en la palabra cantada, como lo ha hecho la salmodia, como lo hacen los salmos. Enfatizan esta palabra para cantarla. Continúa. El imperativo de la Biblia no es del todo indefinido, sino que remita a una modalidad que la fe bíblica se procuró paulatinamente como la forma adecuada de su expresión. No nació así de la nada, sino que fue creciendo poco a poco. Por lo tanto, la fe crea cultura y no se limita a portarla consigo como un ropaje exterior. Ahora que hablamos tanto de la inculturación, un gran reto también que tenemos, pero la fe también genera la cultura. No nomás es que la cultura le impone algo a la fe, sino también la fe genera junto con ella, ¿no? La fe crea cultura y no se limita a portarla consigo como un ropaje exterior. Por lo tanto, hay una... continúa. La capacidad de intercambio y desarrollo encuentra su expresión en el imperativo recurrente cantada al señor un cántico nuevo. Si hablamos de cantar con maestría, pero también se nos invita a hacer un cántico nuevo. Y aquí es donde la cultura y la fe se siguen encontrando, ¿no? No solamente es lo que se hacía en el pasado y permanezco en el pasado sin querer salir del pasado, sino no pudiésemos hacer un canto nuevo, sino este encuentro va generando un canto nuevo cada día. Y también nosotros estamos llamados a esto. No solamente uno se impone sobre el otro, sino se va generando juntos al final de cuenta. Y para hablar de este aspecto del canto nuevo y de la eternidad, quien dice no, solamente lo del pasado, también tiene una visión muy bella sobre la eternidad. Ser eterno significa, por el contrario, ser sincrónico con todo tiempo y antes de todo tiempo. Las experiencias de salvación no están sólo en el pasado, sino que se repiten constantemente y exigen por eso el anuncio renovado de la actualidad de Dios, cuya eternidad malentendemos al imaginarla como la fijación en unas decisiones tomadas antes de la eternidad. Y es cuando ya después continúa con esto. Ser eterno significa, por el contrario, ser sincrónico con todo tiempo y antes de todo tiempo. Estar en sincronía con todo el tiempo. Lo eterno, ¿no? Entonces no es quedarnos meramente allá, en el pasado. Si no, no pudiésemos hacer un canto nuevo. Tendríamos que cantar el canto antiguo. Y como creyentes, como cristianos, se nos invita a generar este canto nuevo. Y este canto nuevo, pues, tiene que ver con la resurrección, con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y en este imperativo musical de la Biblia, cantar con maestría, después cantar un cántico nuevo. Para nosotros como creyentes tenemos que tener esta experiencia, esta dinamicidad que brota del encuentro con el resucitado. Solamente el encuentro con el resucitado va permitiendo que nuestro canto siga siendo nuevo. Veamos cómo ya desde el principio hemos hablado de la apertura hacia el logos, hacia Dios. Y por supuesto que para nosotros es encontrarnos con el resucitado, con el que murió, con el que resucitó, con Cristo Jesús. Y este encuentro con Él va generando precisamente en el día a día la novedad del canto. Adelantándose un poquitito, ¿no? El cántico nuevo ensalza la muerte y la resurrección y anuncia así al mundo entero la nueva gesta de Dios. Él mismo descendió a la miseria del hombre y al foso de la muerte. Él nos estrechó a todos con los brazos extendidos en la cruz y nos elevó al Padre como resucitado, salvando el abismo de la separación infinita entre el Creador y la criatura que sólo el amor crucificado puede traspasar. El antiguo cántico se torna nuevo y hay que cantarlo renovadamente. Este proceso de renovación no anuló la opción cultural básica de la fe, su premisa cultural, sino que la abrió más, pero le dio a la vez un perfil más claro. Los primeros siglos cristianos nos hacen asistir a una lucha dramática por la idea correcta de la relación entre la apertura de lo nuevo y la forma cultural irrevocable que pertenece a la esencia misma de la fe. Esta lucha tuvo que ser tanto más apasionada por cuanto el tránsito impulsado por Dios del cántico antiguo al nuevo, de la versión profética a la versión cristológica de los salmos. Coincidió con el paso histórico de la cultura semítica a la griega, de forma que con el cambio cultural había que resolver muy concretamente la cuestión de fondo irrenunciable y la cuestión de la posibilidad de darle nueva figura. Si estamos pensando en los salmos, los salmos escritos antes de Cristo Jesús y que nos lanzaban hacia ese momento en el cual el Mesías se habría de descender, el canto nuevo llevó ya no solamente a decir era lo que esperábamos, sino a cantarlos desde Cristo Jesús. Desde esta realidad nueva, entonces los salmos, hoy la iglesia los sigue cantando en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Los cantamos como escuchábamos al principio, ¿no? Entonces lo que esperábamos como profecía ha encontrado su respuesta en Cristo Jesús y lo seguimos entonando desde Cristo Jesús. Se han hecho nuevos los salmos que hemos heredado desde la antigüedad por la novedad de Cristo Jesús. El cántico nuevo se nos hace, por lo tanto, también presente a nosotros. Y toca ya un tercer aspecto que nos hace pensar en otro momento de cuando se va a hacer el arca y Dios pide y dirá, el cantar, si ya hemos dicho cantar con sabiduría, pero también podemos entender este verso como cantar con arte y este arte se modifica porque nos vamos a un texto antiguo donde, bueno, o más atrás de los salmos, dentro de la ley, Dios pide que se construya el arca y manda hacerlo de determinada forma. Pero aquí nos brotan tres elementos esenciales para hacer esto con arte. Y el primero es, los artistas no inventan lo que puede ser bello y digno de Dios. Dios mismo comunica en detalle a Moisés la forma del santuario. La creación artística copia lo que Dios mostró como modelo. Esto es lo primero que haría el artista, ¿no? O una de estas ramas. Entonces, la creación artística, ser creativos, como lo ve el Antiguo Testamento, es radicalmente distinta de lo que entiende por creatividad el pensamiento moderno, algo que se saca de la nada. El artista buscaba la intuición de Dios. Creación artística en el sentido del éxodo es, en cambio, un participar en la intuición de Dios, participar en su obra creador, un poner de manifiesto la belleza oculta que late ya en la creación. Es esa relación de pedir, Señor, que yo entienda cómo tú lo ves, qué es lo que tú quieres. Y este es el primer aspecto para hacerlo con arte también, ¿no? Ok, este arte busca que el músico, pensando en nuestro arte, quiera acercarse a la intuición de Dios, participar en su intuición. Por lo tanto, volvemos a lo que hemos estado repitiendo en estos martes, ¿no? El acercamiento con Dios para un músico de fe es imprescindible. Tenemos que tenerlo. Y entonces, al querer generar arte, habrá que decirle a Dios, habrá que orar para el Señor, que es lo que quiere hacer. No brota de la nada. Mira, Señor, te ofrezco esto nada más. Basta decirle, Señor, quiero acercarme también a ti. ¿Y tú qué es lo que me muestras? Lo primero es pedir que Dios muestre la belleza, el arte. Y entonces, así nosotros poderlo plasmar. Bueno, está el que se acerca a contemplar lo que Dios ha visto. Lo segundo, para los artistas. El éxodo presenta además a los artistas como personas dotadas por Dios de habilidad y destreza para ejecutar los diversos trabajos que él había ordenado. Es decir, había aquel que lo pensaba o lo intuía desde esa parte, pero que no tenían la habilidad para hacerlo. Había que buscar otro tipo de artista, por así decirlo. Y eran aquellos que lo iban a llevar a cabo. Eso sucede también. Hoy pensamos en la música. Hay gente que es magnífica para escribir un canto, pero que a lo mejor lo suyo no es tocar un instrumento o cantar. Pero tiene esa sensibilidad. Dice, ahí te va la letra. Ahí te va esto y ayuda. Y ha generado todo este aspecto. Pero hay quien dirá, bueno, pero yo soy el que toco. Hacia allá va este aspecto del hacerlo con arte, ¿no? Arte para el pensar, para acercarnos a este modelo de Dios, pero también arte para poderlo poner en práctica, tener la habilidad y la destreza para ejecutar los diversos trabajos. Segundo aspecto, ¿no? Ahora sí, consecuencias para nuestros músicos católicos. Primero, pues el acercamiento con Dios para conocer qué es lo que quiere que cantemos. Acércate a Él y ver qué quiere Él que cantes. Lo segundo, el arte. Que Dios te destreza, pero también tendremos que practicarlo. Todo arte hay que practicarlo, hay que irlo mejorando. Esperemos que quienes llevan 20 años tocando en la iglesia, hoy suenen diferente hace 20 años y no que sigan sonando igual. Tendríamos que ir creciendo. El arte musical va creciendo también, o tu destreza con el instrumento, tu destreza con el instrumento, si es la voz, tendrá que ir mejorando. No nos podemos quedar en el pasado, sino tengo que seguir creciendo. Habilidad y destreza para ejecutar. Ahora sí que nuestro ministerio. Pero también hay un tercer elemento. El tercer elemento es la buena disposición. El corazón que impulsa a tales personas. Cuán importante el corazón como centro o que involucra a todo el ser humano. Pensar, por supuesto, intuir, acercarnos, el diálogo con Dios. El arte de la ejecución de los instrumentos ya sean externos o el propio instrumento interno de la voz. Pero también el buen corazón. Un corazón que se ha ido transformando. Un corazón que tiene ese acercamiento con Dios. Por lo tanto, el famoso bien cantar de los salmos encierra para la música de la iglesia todo lo que el Antiguo Testamento tiene que decir sobre el arte, su necesidad, su esencia y su dignidad. Así concluye este segundo momento. Nos faltan dos aspectos sobre este, sobre estas consideraciones. Cantar a Dios con maestría. Premisas bíblicas para la música de la iglesia. El famoso bien cantar que escuchamos que reducimos muchas veces a solamente cantar con el corazón. No, la Biblia nos pide bien cantar, ser buenos artistas, contemplar todo lo que el arte implica, pero desde esa expresión, el intuir, acercarnos a la intuición de Dios, el tener la destreza para ejecutar aquello que se ha contemplado e involucra, por supuesto, también tener un buen corazón. El bene cantare de los salmos encierra para la música de la iglesia todo lo que el Antiguo Testamento tiene que decir sobre el arte, su necesidad, su esencia y su dignidad. Que también cada uno de nosotros como músicos, cuando sigamos esforzando en un bien cantar para Dios. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde. Soy el padre Víctor Ortega y este ha sido su programa de Jubilus. Gracias por ver el video.